Pues también agradeciéndole su presencia, yo quisiera destacar rápidamente cuestiones claves. Primero, ¿por qué estamos metidos en el asunto, los ciudadanos, por la revocación del mandato? ¿Y por qué pensamos que es una oportunidad enorme el día próximo 7 de junio para votar en el sentido que lo estamos haciendo? Razones, ya Gerardo decía la última. La agresión, el asesinato, la represión, el abuso de autoridad contra los trabajadores del Valle de San Quintín. Sin embargo, creo que para ninguno de nosotros es un secreto que si hemos tenido un gobierno entreguista, traidor, corrupto, incapaz, es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cada día que pasa se deterioran más las condiciones de este país, saqueo tras saqueo, abuso tras abuso. No hay ya un solo ámbito de la vida nacional que no se vea agredida por una casta de represores, irresponsables, torpes. No hay prácticamente ningún adjetivo que se les pueda poner que los cubra suficientemente. En ese sentido, tenemos una enorme oportunidad. La propuesta, compañeros, miren, puede parecer muy simple el hecho de que en la próxima elección bajemos del internet o le saquemos copias a un pequeño cuadrito que dice que se vaya y da un fundamento respecto al desafuero en la destitución de Enrique Peña Nieto. Pero creo que varios lo han dicho, especialmente Gerardo Fernández Noroña, cuando le preguntaron en una asamblea, ¿a poco con un papelito se va a ir? ¿A poco es tan sencillo? La respuesta creo que es muy clara. ¿Con un papelito llegó? ¿Con el papel cuando se votó por él? ¿Por qué no se va a ir? Si hay millones de personas que están diciendo que se vaya, basta, ya el país no soporta que continúe este individuo y esta casta. ¿En qué sentido está la clave fundamental que tendríamos nosotros que ubicar para poder incidir? La fuerza, compañeros, es el número. Si logramos que entren 5 mil boletitas de eso, tiene su significancia. Pero si en lugar de 5 mil son 50 mil, 100 mil, 1 millón, 2 millones, ese pequeño papel multiplicado por millones, es una desaprobación enorme. Y aunque aquí en el país nos han hecho vacío, ni Televisa ni Televisión Azteca hablan de este asunto, la verdad es que a nivel internacional se ha puesto mucha énfasis, ustedes lo pueden ver en los medios, porque efectivamente en muchos países la fuerza de un voto de este tipo se genera en un proceso de acumulación y de la pequeña boleta da legitimidad para que pasemos a una exigencia de que realmente se haga efectivo eso. Por eso la importancia de que defundamos, de que organicemos, de que pasemos la voz, de que hagamos y utilicemos todos los medios posibles a nuestro alcance, para generar la posibilidad de que esto crezca como una bola de nieve. Ya hay asuntos alentadores y simbólicos, porque no es nada más ese asunto. Esta pequeña canción que ya hacíamos referencia a ella, de que de Dinamarca un grupo de mexicanos se ponga a promover entre los mexicanos que están allá, se organizan y hasta hagan una melodía, es alentador porque en muchos países los mexicanos están activos en esta lógica. Pero no nada más eso, es evidente que hay signos claros de que hay una gran atención. Miren, ustedes han visto la promoción que hizo a través de su medio Pedro Ferriz. No sé en este momento cuántas visitas lleve, pero hasta hace todavía algunos días llevaba 6 millones de visitas. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, pero ¿qué quiero decirles con eso? Que es evidente que efectivamente Pedro Ferriz, por ponerse a tono por sus motivos, no lo sabemos ni nos interesa discutirlos, pero simplemente por poner atención a una demanda legítima de la sociedad, hoy, como decía aquí Rosendo murmurando, nunca me ha sido de tanto impacto Pedro Ferriz. ¿Pero por qué? Porque está recogiendo algo que está en el sentir, está en la conciencia de la sociedad. Es real que hay un enorme descontento, pero no se encuentran las salidas. Nosotros, para concluir, quiero decir que estamos proponiendo una salida que no expone a los ciudadanos, que nos legitima la crítica de un enorme colectivo de este país y nos da una fuerza moral, una fuerza ética, una fuerza política para darle continuidad con muchísimas iniciativas. Está en nuestras manos en este momento. Podemos todavía continuar con este proceso. Por eso, efectivamente, hay que promover mucho más en medios, en internet y todos estos medios electrónicos, pero es la hora de bajar esta iniciativa a la calle. Hablar con la comadre, con los vecinos, en las reuniones de amigos, a reproducir estas hojitas o decirle cómo lo hagan a través del internet, porque estén seguros, compañeros, que esta iniciativa va a tener un efecto trascendente. De eso podemos estar seguros, pero es muy importante que la secundemos. Gracias.